Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrus y qué bueno que estén aquí. Chicos, fíjense esta barba. Bueno, me voy a poner un poquito más a la luz para que puedan ver. Una barba de vago, de náufrago, no sé, de delincuente. Hay que tomar acción en el asunto y hay que bajarla. Sí, señores. Realmente ya llevo como, ¿qué? Como dos semanas, no sé. Bastante, ya esta barba, ya los pelitos se me están metiendo hasta en la boca. Bueno, y mi hermano, que es el que está sosteniendo la cámara, vamos a revelar el secreto. Pero también está casi que en las mismas condiciones. Pues hoy lo que vamos a hacer es eso. Acompáñenme al baño. Bueno, son ojos raros. Bueno, bienvenidos a mi baño. Disculparán el eco, pero esto no está tratado acústicamente. Lo que vamos a hacer es bajarnos un poco esta horripilancia de aspecto que tenemos. Pero al mismo tiempo les voy a dar unos tips. No sé si les puede ser interesante. Este es el día a día de dos hermanos en cuarentena. El primer paso para tener una barba tupida, bueno, no tupida, tupida ya la tenemos porque hay bastante pelo. Para tener una barba bien chévere, bien perfecta es, antes de bajar la altura, primero afeitar lo que es las líneas. Entonces, eso es lo que primero voy a hacer. Voy a afeitarme tanto aquí abajo como aquí la línea de arriba. Esto sirve para personas que no tienen como que ese tiempo, y más que todo ahorita en cuarentena, que no tienen tanto tiempo para ir tanto a una barbería. Y que yo desde casi de los 13 años ya me empezaba a salir pelo. A los 13. A mi hermano creo que a los 9. Y bueno, ya. En básico ya quedó. Y ahí por lo menos las líneas están definidas. Ahora toca el tema de la máquina. Ya mi hermano creo que se pasó la hojilla y se quitó la... En la barba todavía no se ha desarrollado completamente. No ha entrado en fase definitiva de hombre lobo. No sé si se va a pasar la máquina. Una estaca de madera. Una estaca de esa. Con una bala de plata en el pecho y líquido. Yo creo que sí quedó bien la línea aquí, la línea acá, pero lo primero que vamos a hacer es pasarle la máquina al nene. Al bebé de la casa. Conejillo de India. Si la máquina se ataca, arranque los pelos a él. Y aquí el que le va a pasar la máquina soy yo. Lubricamos un poquito. Siempre la lubricación es muy importante. ¿Sí o no, Manuel? Para que no te haga daño. ¿Ok? No, no me gustó. No le gustó. No le gustó ese candado estilo roca. La roca en el Rápido y Furioso. ¿Vale? Vamos a hacerte el B de venganza. ¿No le gustó? No le gustó. ¿No le gustó? ¿Te volamos todo? Sí. ¿Ha sido un bigotico? ¿Un bigotico? Y ya está. Una primera víctima. Ahora vengo yo. ¿Cogemos? No. Yo como que te voy a montar una peluquería, una barbería. Bueno, no. Barbería. Bueno, van a ver una elipsia ahora que... Bueno, me voy a bañar. Quítame, quitando pelo. No, creo que no voy a aguantar. ¿Viste acá? Este fue el resultado. Obviamente no me iba a dejar el candado. El gatito aquí lo veo como que muy triste. No sé qué le pasa. Ahora vamos con la parte en realidad gorda, gorda del video de hoy. Y es que quiero hablarles sobre un proyecto que, bueno, el nombre lo tengo desde hace rato. Pero realmente en estos últimos meses que ha estado el tema de la cuarentena he estado intentando buscar el porqué de la creación de ese material, de ese canal. Y de qué manera eso puede ayudar al mundo. Lo vamos a grabar de otra manera. Ahora sí podrán escucharme como en un ASMR. Bueno, no sé qué tanto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrews y qué bueno que estén aquí. Se preguntarán los que me están viendo por YouTube por qué hago esta introducción de nuevo. Y es que sí, señores, los he invitado a un episodio de un podcast. Sí, sí. Así que comenzamos directamente. No les voy a dar más explicaciones. Entonces, señores, este es mi secreto. Espero que lo vayan a apoyar los que están escuchando a través del podcast, los que están viendo en YouTube. Por favor, vayan a seguir la cuenta de Escape Creativo y si tienen algún emprendimiento, obviamente los invito a escribirme directamente por un DM, por un mensaje directo para poder ayudarles. Incluso orientarles, incluso asesorarles con respecto a eso, la creación de contenido para redes sociales y cómo pueden ustedes impulsar su marca, su producto, su servicio a través de las ya mencionadas redes sociales. Y sin más nada, me despido, chicos. Espero que les haya gustado esta charla. A mí me ha encantado y me ha salido del alma. No la tenía planificada cuando me levanté esta mañana. Y sin nada, me despido. Yo soy Andrews y nos vemos en un próximo podcast. Y ustedes que están viendo por YouTube, si quieren escuchar el episodio completo, ya que acá en YouTube no lo han visto totalmente completo. Totalmente completo creo que es redundante. Sí, bastante redundante. Vayan en la descripción y van a tener un enlace a Spotify o Apple Podcast donde los va a llevar hacia mi podcast y pueden escuchar el episodio completo. Debo apagar la luz. Por cierto, dentro de poco, el 1 de junio, Día del Niño, cumplo años. Espero poder hacerles un video antes de mi cumpleaños o quizás en el mismo cumpleaños. Sin más nada, me despido, chicos. Yo soy Andrews y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!